¡Eeeh! ¡Es el cali, es el cali! ¡Vale! ¡Que gane 4 de 7! ¡Vamos! 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 ¡Un, dos, tres, cero! ¡Vamos la tijera! ¡Exacto! ¡Trampa! ¡Eso es trampa! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Estuvo muy fuerte! ¡Este va a tener bandita pesada! ¡Está increíble! Tienes que hacerlo por... por mucha fuerza. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Un, dos, tres! ¿Quieres los tijeros? ¡Ahí te lo he perdido! ¡Sáquenlo mío! ¡Sáquenlo mío! ¡Sáquenlo mío! ¡Sáquenlo mío! ¡Vuelta! ¡Un poquito más suerte! ¡Un, dos, tres! ¿Quieres papel o tijera? ¡No, no, no! ¡Dale, dale! ¡Volvete! ¡Ya me estoy viajando! ¡Dale! ¡Llegó tu momento! ¡Un, dos, tres! ¿Quieres papel o tijera? ¡Un, dos, tres! ¡Trampa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es la mano pues a... ¡No, no, no! Seguí ese comparto. La verdad es que si no es masísimo ¡Ambos jugaremos el que gane cuatro veces! ¡Ese dijimos! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! 1, 2, 3, pierna, pierna tijera. 1, 2, 3, pierna, pierna tijera. ¡Fuerte! Es que es la papada, no me deja la papada. Una más, una más. 1, 2, 3, pierna, pierna tijera. 1, 2, 3, pierna, pierna tijera. La última compañía para matar. ¡Una, dos, tres! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¿Qué te parece si nos damos a las chicas? ¡Saide! 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 ¡Pásale, por favor! ¡Pídete bien lo que vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¡Gracias! 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 Espero que les haya gustado el reto. Estuvo muy divertido. Menos para Andrés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!